Vamos a los ángeles y los santos diciendo Salud es el Señor Dios como el corazón de la universidad Los cielos y la tierra ahora están Llegamos de tu gloria, os darán al cielo Bendito es el que viene en nombre de Dios Bendito es el que viene en nombre de Dios